Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1031, que nos pide que rescatemos 9 mascotas. Bueno, acá lo que tenemos que ir haciendo es bajando sobre todo las mascotas que están del lado derecho. Recuerden que para que bajen tenemos que agarrar toda una columna o que tenga el mismo color todos los cuadraditos que estén pegados a esa mascota, como para que se pueda borrar. Así que bueno, acá en principio vamos bajando y cargando el jugador inicial, recuerden tirarlo en la columna siguiente, donde está la mascota apoyada ahí en la piedra, para que se produce como un vacío y se corra la mascota. Y si no tiene que ser todo el mismo color como para ver si se puede llegar a correr, ahí seguro. Bueno, yo ahí corro, se produce un vacío y se corre la mascota. Además tenemos las mariposas que nos van a ayudar también a rescatar las mascotas una vez que liberemos esas mariposas. Y bueno, tenemos bastante movimiento como para acelerar a las nueve mascotas. Ahí dice, se van corriendo. Una vez que tengo un fuego artificial, una vez que tengo cargado el fuego artificial, voy... En este caso por la derecha bajan directamente, no necesito tirar el fuego artificial. Ahí dice, se viene otra mariposa, así que vean eso también, eso los va a ayudar a pasar el nivel. Una vez que tengo fuego artificial, lo puedo tirar como para... Ahí al lado, exactamente como para que esa mascotita se corra, vean. Ahí se corre. Y ya está la próxima. Ahí pueden probar una vez que queda... Que se corre la primera mascota, si quedan los tres... Cubos de un color, si se corre. Pero yo creo que sí. Pero bueno, ahí se siguen bajando, siguen probando. Siguen también cargando las mariposas que lo van a ayudar. Pero bueno, tienen bastante movimiento. No se apuren. Recarguen. Donde más o menos se haya acomodado, recarguen esta vida artificial. Y con esas dos combinaciones, la mariposa y el fuego artificial, van a poder pasar el nivel tranquilamente. Ahí ya tenemos dos de las mascotas como para terminar el nivel. Y vamos recorregando esas mariposas, así, baja, así, o así, sola. A medida que voy quedando. Y bueno, acá ya me quedaría una sola más cortita, que puedo ligar con la mariposa o con... O bajando como en este caso, que va a ser esto. Bueno, espero que les haya servido, nos vemos en el próximo. Chau, chau. Gracias.